Dead Island 2 tiene una intro espectacular, con una música alocada y que acompaña secuencias que muestran a cada protagonista, a punto de tomar el último vuelo de evacuación de Los Ángeles debido al brote zombie. Sin embargo, cuando presentan a Bruno, al fondo se puede ver a tres personajes muy reconocibles, Emma, Michael y Robert, evitando el control de escáner y entregándole a un soldado un maletín con dinero como soborno. Robert sería el causante de que el avión se estrellara posteriormente, ya que se convierte en pleno vuelo, dejando varados a nuestros Slayers dentro de Los Ángeles. En resumen, si este soldado no hubiese aceptado el soborno, todos los acontecimientos posteriores jamás habrían sucedido.